¡Suscríbete al canal! 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 También hay estos accesorios que pueden poner así como en una mesa en una mesa de centro ahí Cositas ahí bien bonitas 50 Este por ejemplo Está en 14.99 Lo que Significa que no está tan caro Hay cosas que podemos Comprar para tener nuestra casa Así bien bien ordenada Siempre he dicho Que no importa que tan grande sea la casa Siempre y cuando la mantengas bien Con sus decoraciones Adecuadas, sus cosas que necesitan Y Miren aquí hay letreros para la cocina Se los leo Dice With God all things are possible Welcome to our porch Y muchos más Mira Dave Para tu cuarto El Mario Este en 3D Es bien famoso Aquel niño no le gusta Verdad Tener Las cosas de Mario Vamos a seguir Mirando de este lado A ver que encontramos De este lado Hay bastantes cosas para la cocina Vasos y copas Ya que viene Navidad Y Thanksgiving Para celebrar Para celebrar También de este lado Encontramos Vasos Vasos Mira como para Este trae diferentes tamaños Son dos Tres diferentes tamaños A mi esta tienda Por lo personal Si me gusta mucho No mira mi amor Para Tu dices Para brindar las dos copitas Para el 12 Para el 24 Para el 24 Dos copas Y más nada Miren Viniendo por los otros pasillos Encontré Que aquí hay varias cosas De Halloween Obviamente Como ya estamos bien próximo Encontramos cosas Con un 50% De descuento Que son Todas estas cosas Que ustedes pueden mirar aquí Los libros Esta calavera Esta bola de cristal Que tiene ahí un pajarillo adentro También Hay un tapete Todo esto está Obviamente en especial Mira David Ahí ya traes una Mira Con el ángel así De este lado También hay otras cosas Que están en especial 50% Mira mamá A ver Oh Si mira Wow Es como un Es un pájaro No? Si una calavera Y un pájaro encima Lo típico de Halloween Aquí hay unos letreros Que dicen Obviamente Happy Halloween Hay otros de este lado También Todo esto Es para Cada De los diferentes gustos Con esto Y muy poco dinero Podemos decorar Nuestras casas Para Halloween Y que decir Con los arreglos De navidad Están de aquel lado Ahorita vamos De aquel lado Mira David Se me gusta Es Halloween A ti Halloween Ya puedes poner En tu yarda Si En la yarda Aquí están Las mentadas calabazas Las bien famosas Calabazas Con las letras Yo creo que esto es Verdad ya El gusto De De cada familia A mi en lo personal No mucho me gustan Pero vengan para acá Les voy a mostrar Sus Sus cosas De Navidad Hola 4.99 Encontramos una calavera Una luna Una luna Podemos ir de este lado Mirar Que encontramos Leo Un saludo Un saludo Demo Un saludo Un saludo a ver qué encontraste de Iber ay es un ojo un ojo que da miedo y veamos el precio no es tanto 3.99 verdad para ponérselo a Dari en su camioneta que más encontramos por aquí aquí está todo lo de Navidad todo lo de Trisman todos los pisos para las carpetas de bienvenida oh mira y hasta adelantales hay para por si te quieres a poner a hacer galletas o cupcakes mira mira pero a mí lo que me llama la atención son los mandiles a ver déjame me mido un a ver cómo se me ve y ahí es mira y entonces ya me veo yo haciendo mis cookies yo lo pongo así verdad lo hagamos un platito y ahí está todo mami puedes guardar las cookies en este a ti me gustó y ahí es oh tú puedes poner tus cookies aquí va mira oh sí mira llegamos a la parte favorita mi parte favorita es donde están todos los pinos ahí están todos los pinos de Navidad miren que arreglos están más bonitos todo esto hace que tu casa en Navidad se vea bien bonita aquí están los pinos de diferentes colores blancos miren este el diseño como que de este color no lo había yo mirado si es rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado mira David, cuál te gusta me gustan las grandes las grandes, vamos a ver las grandes calles de este el precio son solamente $249 y este no tiene más miren 7 pies 7.5 son 650 luces claras este es el que quisiera yo en mi casa pero yo no creo que eso sea posible porque la casa mía es un poquito pequeña así que ese pino quedaría bien grande ahí en mi sala pero como yo ya tengo uno obviamente ese fue el que usé el año pasado y ese voy a volver a usar miren estas preciosuras aquí ese se mira es bonita se mira como tiene snow ustedes obviamente supongo que ya tienen todos sus vinos listos para decorarlos en Navidad esta rosita como para tenerlo ahí en mi cuarto para mí sola y allá de aquel lado están las escarchas quien sabe todo con respecto a las escarchas pues yo creo que todos verdad miren aquí hay verdes estas son color dorado yo creo mira David ahí jugando con ellas David ya quiere que sea Navidad realmente verdad papi? ajá se me van a encontrar mis cosas que cosa papi como computadora y que más los regalos de Navidad ajá oyes pero yo sé que los niños le piden regalo a Santa Claus solamente llegan cuando se portan bien los niños ¿es cierto eso David? ajá ¿y tú te has portado bien David? ajá con una esquinita si me gusta está chiquito pero ya bien decorado si me gusta y también obviamente la parte fundamental en los pinos es las partes de abajo lo que es el círculo el mantel que lleva abajo no sé como que se le llama el cobertor poniéndolo en tu puerta oh si es cierto esas están bien bonitas esas son que guirnaldas? ajá si es cierto si me gustan yo también me gustan son chicas ¿no? si oh si 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 mira David ajá estamos entrando aquí en el pasillo donde encuentran los diferentes tipos de moños los diseños y colores aquí hay todos los diferentes tipos de moños para los pinos miren con cascabeles hay también desde los más chiquitos hasta los más grandes obviamente tú vas a escoger el que más te parezca y lo que más acomode a tu pino porque obviamente si tienes un pino pequeño no vas a comprar uno de estos o si puedes también ponerle estos pequeños que son más adecuados los hay en este color estos están bien bonitos si la verdad si me gustan y mi color preferido que siempre siempre lo voy a tener como primera opción son estos miren estos otros y mientras yo veo los moños ellos están haciendo un poco de ejercicio con la carpeta aquí el punto es aprovechar cualquier cosita para para hacer ejercicio para pasar el rato que es lo más importante y vamos Leo síguele más de 10 miren esto y así espero que les haya gustado el video aquí en esta tienda como les digo en Bonita Spring, Florida está localizada esta tienda donde hay diferentes tipos de artículos verdad los que viven aquí cerca pues ya saben de la tienda más o menos que les estoy hablando aquí les estoy mostrando todas las diferentes decoraciones en los colores obviamente al gusto de cada quien hay rosa azul color dorado hay blancos en todos los colores de cada preferencia obviamente todo esto miren miren ahí encontré un Santa Claus ya listo obviamente todo esto lo encontramos aquí en esta tienda que está localizada aquí en Bonita Springs, Florida el nombre de la tienda es verdad Old Time es un amor es un amor y es un amor es un amor ¡Uy la mamá! ve, si estuvo negro ¿Qué es eso? Mami, ya tienes bastante de esto. ¿Cómo, mami? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te hace? ¿Qué haces así? Oh, ya tengo una en la casa. ¿Tienes una? ¿Qué haces así? Oye mujer, lo que has provocado al infinito, no tengo explicación.